Buenas amigas, TaterTay les habla Dímelo Flow y estamos en La Vibra Urbana y esto se llama La Vibra Roulette. Estamos activos. Dieciocho, once, veintinueve. Treinta y cuatro. Sabores del chorrillo. Pescado, patacones. Los puertorriqueños le dicen tostones, nosotros le decimos patacones. Pero le llevamos el sabor al chorrillo. Once, dieciocho y cinco. Le damos vuelta, tiramos la bola. Veinticuatro. Cincuenta fotos. Cuando voy a postear una foto me tomo varias fotos, pero no debe ser porque soy bien piqui con el contenido que subo. Once, cinco, dieciocho. Veintisiete. Si alguien narrara un documental de mi vida sería Justin Quiles. Justin me conoce desde el principio y fue quien me trajo a este mundo. Hola Familia Intertain, les habla Dimano Flow y no se pierdan mi vida Roulette. Perdimos, pero estamos antiguos. Deja porque no disparamos el mismo momento scape contar a este mundo. Qu... ... No, no! Gracias por ver el video